hablamos cuando hablamos de calidad educativa, qué es lo que estamos tratando de definir, de qué nos quejamos cuando nos quejamos de la calidad educativa, y para eso tenemos un pequeño lujo esta tarde, contamos con la presencia de Irene Kit, Irene es pedagoga, es presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, es especialista en información educativa y en gestión de proyectos, pero además de esta presentación, Irene es alguien muy cercana a nosotros, nosotros hace poco publicamos junto a Irene y junto a Sergio España un informe que nos gustó mucho hacer sobre trayectorias escolares, hablo en mi nombre pero también por todos los del observatorio cuando digo que aprendimos un montón en el intercambio con Irene y con Sergio, y no solo los molestamos para hacer informes con ellos sino que son una fuente de consulta muy frecuente, capaz muy frecuente, demasiado frecuente, las molestamos muy seguidos, cuando tenemos dudas y cuando queremos terminar de entender un tema y cuando queremos una mirada distinta para entender los temas. Así que hoy la queremos compartir a Irene con ustedes, creo que nos va a poder ayudar a pensar el tema de la calidad educativa, y está por ahí, ahí la veo a Irene. Hola Irene. Hola, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, y si te parece Irene, te tiro una pregunta recontra fácil para arrancar, ¿Qué es? ¿Qué es y qué no es calidad educativa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? Empecemos a explorar de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa. Sí, es muy interesante la pregunta y bueno, vamos a ir tratando de ir por partes y bueno, saben que ustedes que pueden hacer sus preguntas o comentarios por el canal de chat, yo no los voy a poder estar mirando porque uno se concentra en este cuadradito donde se ve reflejado, pero las coordinadoras, las referentes de Argentinos por la Educación, de toda esta movida, van a estar analizando y compartiéndome, digamos, o preparando las preguntas para el intercambio, así que que fluya, vamos a tratar de ir haciendo cortes cada tanto para poder ir interactuando en la medida que esta herramienta lo permite, ¿no? Y nos vamos a volver a poner un poquito en la piel de nuestros hijos cuando recibían clases por Zoom y a veces podían hablar, a veces no, todas las cosas que pasaban cuando se suponía que esto era la gran herramienta, ¿no? Para salvar ese gran complejo tiempo largo y complejo tiempo de la pandemia. No necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido de que todos tengamos que estar hablando de lo mismo al hablar de la realidad de la educación. Creo que como familias, acá en este momento estoy como, bueno, como colega, como compañera de este grupo de Argentinos por la Educación, que nos encanta también trabajar con Sergio porque gente joven es la nueva oleada de gente que va a instalar temas en educación y va a abrir perspectivas, nos gusta mucho dialogar con ellos, pero creo que en este punto estamos no en una preocupación o no solamente una mirada de sistema, sino que estamos como con un interrogante acerca de la calidad de la educación en la que participan nuestros hijos, sobrinos, nietos, según sea la edad y el rol de los que estamos acá. Y en ese sentido, algunas de las cosas que les voy a compartir, las estuvimos pensando más desde esta perspectiva, ¿no? De familiares que nos preguntamos, bueno, este esfuerzo que estamos haciendo como familia, levantarnos, organizar, ir a la escuela, acompañar a la tarea de los chicos, llevarlos, que a veces no se quieren levantar, que no. Bueno, ¿qué pasa con ese esfuerzo? Y si podemos decir o cómo podemos definir la calidad de esa participación en la vida escolar y sobre todo, ¿qué podemos hacer en casa y qué podemos hacer en el diálogo familia-escuela para dar un paso más? Por buena que sea la escuela, por potente que sea la vida familiar en relación con la educación, no tiene techo, ¿no? Porque los seres humanos, a Dios gracias, tenemos esa posibilidad de crecimiento, de expansión, así que siempre podemos mejorar y desde ese lugar es que tratamos de hilvanar un poco estas ideas. Porque por supuesto, hay quien puede decir que calidad de la educación es lo que miden las pruebas de calidad de la educación. ¿Qué es lo que se puede hacer en la educación? Y bueno, es una foto, pero la verdad que como padres, como familiares y nuestros hijos, nietos, sobrinos, viven la película. La foto es una cosa, la película es la que cuenta el argumento y la que tiene un final feliz, infeliz, más o menos. Entonces, vamos a tratar de dar ejemplos en esta línea. Y en esta línea, por supuesto que hay un montón de representaciones sociales y que están en los medios de comunicación, que están en los discursos de los políticos sobre qué es la calidad de la educación. Voy a repasarlas muy brevemente, pero bueno, de repente queda asociada la calidad de la educación a los edificios escolares, al equipamiento. A veces a la disponibilidad de ciertos espacios físicos, a la cantidad de horas de clase, a ciertas materias que son como estrella, que ahora tenemos inglés y portugués, o tenemos programación, o tenemos equipamiento informático. Empieza a quedar asociado a algunos eventos y algunos insumos la calidad de la educación. Y la verdad que desde la perspectiva que miramos, que estamos tratando de proponerles a ustedes para mirar, que es el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, todo eso puede ser interesante, pero la verdad que se queda corto. Porque en nuestra casa, cualquiera de nosotros, en nuestra casa, o sea, nosotros podemos criar a nuestros hijos y hacerlos personas de bien, a veces viviendo en casas mejores, en casas peores, con mejor trabajo, con menor trabajo, con más salud, con menos salud, con distintas situaciones, y en todas esas situaciones podemos criar hombres y mujeres de bien. Entonces, todas esas cosas son importantes, pero vamos ya a lo que sí quiero compartir con ustedes de calidad educativa. Y siempre las analogías son una manera que nuestro cerebro usa para tratar de entender un concepto. Entonces, estábamos pensando, y cuando digo a veces estábamos, estamos con mi marido, que también está en educación, y bueno, anda por acá, después va a participar en algún momento, pero... Cuando decimos que alguna cosa que nos compramos es de calidad, y bueno, él tenía el auto y yo fui a la cocina, al artefacto cocina, ¿no? Yo digo, bueno, más o menos que la mayor parte de nosotros tenemos un artefacto cocina, alguna vez compramos uno nuevo, siempre... Cuando decimos que es de calidad, es de calidad porque aparece en una propaganda de la tele, es de calidad porque es de una marca reconocida, es de calidad porque tiene un manual de instrucciones fantástico, porque es vistosa, porque brilla, porque es de calidad. Y realmente podemos decir que esta cocina, o yo por lo menos que me encanta cocinar, puedo decir que esta cocina es de calidad cuando la usé, cuando la puse en acción, cuando me sirvió o no me sirvió para hacer determinada preparación que quería hacer, cuando es fácil de limpiar, cuando es relativamente económica, cuando es fácil de arreglar, cuando no se me traban las bandejas cuando la estoy trabajando. Es decir, cuando la pongo en situación real y efectiva de uso y responde a mis necesidades, y yo puedo cocinar muy distintas cosas, si no es una cocina solo para hacer empanadas o solo para cocinar guiso de lentejas, entonces digo, esta cocina es una cocina de calidad. Esta analogía, digamos que es muy pedestre, pero creo que muchas veces sirve para, las analogías para ponernos en esta situación. Vamos a poder decir que la educación es de calidad, la educación que reciben, que recibieron nuestros hijos, es de calidad cuando veamos actos efectivos, cuando esté transitando la realidad, las cosas que pueden hacer o durante haber traspasado su experiencia escolar. Es decir, nosotros esperamos que, y lo diría así en términos muy sintéticos, que ese esfuerzo de escolarización, que ahora estamos en 14 años, estamos de los cuatro, o sea, tenemos como mínimo 14 años de obligatoriedad, donde una parte importante de los años, de los 14 años de la vida de nuestros hijos, están entregadas a esta cantidad de horas de clase, suponemos o podemos decir que es de calidad cuando nuestros hijos pueden hacer cosas cada vez más, con más seguridad, con más firmeza, con mejores desempeños, acudiendo a conocimientos que tienen en su acervo, en su mente, que pueden recuperar y aplicar lo que estuvieron haciendo para situaciones significativas de su vida diaria, sean los estudios superiores, sea vivir en comunidad, sea participar en política, sea trabajar. Entonces, nosotros vamos a ver el resultado de la calidad como más adelante, ¿no es cierto?, como también de nuestra propia crianza. Uno puede criar como hombres de bien, pero bueno, hasta que no se hacen hombres y mujeres, de repente estamos todavía en ese cierto proceso de construir la calidad de la crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos ver o qué características? Voy a señalar cuatro características de lo que considero que es una educación de calidad, que podemos ir viendo durante la escolaridad, durante la escolaridad de distintas maneras, en primaria, en jardín, en secundaria, obviamente, pero las cuatro cosas que voy a comentar son cosas que se pueden ver en todos los niveles educativos y que hacen a que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan desarrollar sus capacidades cognitivas, sociales y emocionales y estar preparados para seguir aprendiendo, para elegir qué quieren estudiar, para intentar insertarse en mundos que les interesen, para ir al mundo del trabajo. No me quiero olvidar, antes de terminar, le digo a las compañeras de comprensión lectora, más adelante, ¿por qué pregunté? Dije acá comprensión lectora, pero no me desvío. Bueno, ahora, cuatro características, cuatro. Decimos, o yo les propongo pensar que una educación es de calidad, cuando desarrolla y mantiene activa la curiosidad, el interés, la motivación por el entorno de nuestros hijos. Interés, curiosidad. Vamos a... Una educación, volvemos, volvemos por la segunda, ¿no? La primera, la curiosidad, no sé desde cuándo estoy silenciada. La segunda, digamos, componente de la calidad que les invito a proponer es que cuando la experiencia escolar hace que nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, etcétera, realicen producciones significativas que les impliquen esfuerzo, perseverancia y superarse a sí mismos. Segunda cuestión de calidad. Tercera cuestión de calidad. Cuando esa formación, esa educación que reciben en la escuela, los hace conscientes y les hace vivir el valor de la comunidad, la cooperación, la colaboración. En el primer... por de pronto, en el grupo clase. Cuando se construye comunidad en el grupo clase, y en ese grupo clase, hay relaciones tales como las que deseamos para una sociedad mejor en la que vivamos a futuro. Tercera característica calidad. Parece que me olvidé de los aprendizajes, este... Al cuarto punto, que tiene que ver que una educación de calidad, los invito a pensar qué es, cuándo, esa propuesta educativa que reciben nuestros hijos, les permiten acercarse al conocimiento de las distintas, de las distintas ramas de conocimientos dispersos, sino como una red de conocimientos en sistema, ordenados. Es decir, la escuela... O sea, todo lo otro que estaba diciendo, los compartimos muy fuertemente como adultos, adultos, la escuela, la familia, diría los grupos de iglesia, los clubes de deporte, podríamos decir que estas otras tres cosas que estuve diciendo, las podemos compartir con otros adultos que estamos en formación. Curiosidad, perseverancia, esfuerzo, ¿no? Y vida en comunidad. Hay una cosa que es exclusiva de la escuela, que es la posibilidad que los estudiantes desarrollen un progresivo conocimiento sobre distintos ámbitos de la realidad basados en conocimientos disciplinares. Es decir, bueno, vamos a la escuela primero que nada para aprender a leer y escribir. En torno a aprender a leer y escribir, se organizó la escuela como sistema, porque el conocimiento básico de cal... A ver, Irene... Venía de la vida real. De la vida del comercio, de la vida del trabajo, ahí circulaba el conocimiento matemático. No, perdón, se está cortando bastante. Pero bueno, probamos. Te voy avisando por las dudas. Si no, probamos de apagar las cámaras o vamos viendo. No, no, primero yo voy a apagar la cámara, pero además, denme un segundo que me voy a cambiar a la red de datos. Excelente, buenísimo, gracias. No, no, y voy a sacar la cámara. Había una pregunta ahí, una mano levantada, que justo vi. Ah. Bien. Bueno, decía, con respecto al campo de los contenidos disciplinares, digamos, la primera función de la escuela, cuando se creó como sistema, era poner en manos de todas las, digamos, de más personas de una comunidad, el acceso a la palabra escrita, que originalmente estaba restringida para muy pocas personas. El sistema educativo, la escuela como tal, se organizó, primero que nada, en torno a la transmisión del conocimiento de la palabra escrita. Y puede hacer muchas cosas la escuela, pero si no enseña a leer y escribir, digamos, como que el título de escuela le queda, se le desdibuja, porque enseñar a leer y escribir es como el conocimiento nave insignia. Pero también hay muchos campos de conocimiento en torno a los cuales, en este momento, queremos que nuestros jóvenes tengan acceso. El mundo de las ciencias naturales y con todas sus implicancias en el medio ambiente, en la salud, el mundo de la tecnología, el del pensamiento lógico-matemático, en fin, todo lo que se hace, gran parte del currículum, tiene que ver con una cantidad de campos de conocimiento que queremos que nuestros hijos o nuestras hijas accedan. Pero yo los invito a pensar, y eso lo vamos a ir dialogando a lo largo del tiempo, es que, lamentablemente, la escuela ha ido, no solamente en Argentina, en muchos lugares, ha ido teniendo una deriva a que lo que se define por conocimiento a trabajar en la escuela son pedacitos de conocimiento que hay que memorizar y volcar en un momento en una prueba escrita. Terminados esos pedacitos, vamos a otros pedacitos de conocimiento, entonces, de ciencias naturales, primero vemos, aprendemos la definición de las células, de tejido, de sangre, terminamos y vamos a hablar de los órganos del cuerpo humano. Y ya no lo vamos a de las células, parece que los órganos del cuerpo humano ya no tienen células, o que el cuerpo humano en su conjunto, o que el ecosistema, es decir, tenemos una, digamos, yo diría que vivimos, o nuestros hijos viven una educación de calidad cuando los conocimientos se presentan organizados en una red, en una trama y no en listas de contenidos. Y esas cuatro cosas primeras son las que, digamos, planteo y vos me vas diciendo, Gabriela, cómo vamos siguiendo. Perfecto. Tal vez volvemos un poquito para atrás y retomamos algo que dijiste al principio y que me pareció muy importante y sobre todo muy pertinente dado que acá la mayoría somos familias, tenemos niños o nietos o sobrinos en la escuela y vos nos decías cuando hacías esta comparación con la cocina o con un artefacto que uno compra y la experiencia de uso y después hiciste la comparación con la crianza inclusive, que uno finalmente ve si sus hijos son personas de bien al final de la crianza. Me preguntaba, tal vez a veces a los padres se nos hace difícil el monitoreo de la calidad, de que la educación efectivamente esté cumpliendo con estos cuatro pilares porque no somos los usuarios, lo miramos a través de nuestros hijos y se nos es difícil desde lo más concreto porque como dice, por ejemplo, Flor Frías siempre difícilmente sabemos qué es lo que se espera que, por ejemplo, mis hijos están en quinto grado y en segundo grado. Yo como mamá y trabajando en educación no sé qué se espera de ellos en quinto y segundo grado, eso sería lo más concreto de las funciones que se espera de la educación, pero también de estas otras cuestiones que vos nos comentabas, que son mucho más profundas y que tienen que ver con su formación más integral. Entonces, ¿cuáles son las pautas o cómo se te ocurre que podemos acompañar desde nuestro lado de familias para monitorear que efectivamente nuestros hijos estén recibiendo una educación de calidad? Excelente, ustedes saben la palabra monitoreo, me gustan mucho los temas de información, ¿saben? Monitor, el origen es una palabra latina, el monitor era el esclavo que acompañaba a los grandes personajes, a los senadores, a los grandes personajes en los foros romanos, señalándoles las personas a las cuales, por así decirlo, debían saludar y quién era, y digamos, era como un poco el que te tenía alerta de con quién tenías que relacionarte y para qué te recordaba lo que tenías que hacer en relación a ese rol. Ese es el rol, es un poco esclavo justamente este rol de monitoreo. Pero es muy pertinente la pregunta porque varias de estas cosas pueden preguntarse, es un tema, porque es un tema complejo en términos de este cierto espacio profesional que es la escuela y uno dice, bueno, yo que soy desde, qué sé yo, yo que soy vendedora, soy empleado bancario, soy ingeniera, soy, tengo un posgrado en programación, pero ahí de repente mi hijo está en segundo grado, que no es un problema de cuánto título tengo, pero entonces creemos que hay algunas preguntas básicas que podemos hacer en cada uno de los rubros. Entonces, de estas cuatro dimensiones que les estuve, componentes que les estuve diciendo, que era mantener la curiosidad, procurar las producciones, producciones así como más significativas y más auténticas, vida de comunidad en el aula y este tema final que era la construcción de sistemas de conocimiento. Entonces, con respecto a la curiosidad, está muy ligada al interés, a la motivación del estudiante y del niño. Nosotros sabemos que nuestros hijos tienen intereses particulares, esos intereses particulares a veces los podemos, o sabemos cómo impulsarlos y a veces nos cuesta un poquito, pero lo que pudiéramos dialogar con los docentes, digamos, es averiguar de qué manera alguno de estos intereses de nuestros hijos puede ser tomado como tema en la escuela para que él encuentre en la escuela un ámbito de profundización y de sistematización de eso que lo cual tiene interés. No digo que todo el currículum se tenga que hacer en torno al interés de 25, 30, 35 estudiantes que están en un aula, porque eso sería imposible, ni aunque fueran 20. Pero sí, creemos que hay que poder, sabiendo cuáles son los intereses de nuestros hijos, poder preguntar, mirar en los cuadernos, preguntar a nuestros hijos si esto está teniendo lugar, pero más que nada anticipar y tratar de generar el espacio, no solamente individual, sino un grupo de docentes de padres, de familiares, con los docentes, decir, bueno, ¿de qué manera podemos hacer algo que aunque sea alguna experiencia a lo largo del año vinculada al interés de los niños, se puede plantear? Y esto es una cosa que se puede plantear correctamente, cordialmente, etcétera. Este es un punto. Y en esto juega un lugar muy importante averiguar, no inquiriendo directamente, pero estar muy alerta a ver de qué manera se tratan en la escuela las dudas, las preguntas y aún los errores de los estudiantes. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el enemigo mortal de la curiosidad? El miedo a equivocarse, el miedo a no dar la talla. Este es el elemento que mata la curiosidad. si yo pregunto y esa pregunta genera una risa y no es contenida, esa curiosidad se apaga en pocos meses. Entonces, es importante acercarse en este punto. Es una cosa que podemos monitorear, saber si está sucediendo y si no está sucediendo podemos acercarnos a preguntar. Segundo, con respecto al tema de la producción auténtica, esta cosa de que haya algunas formas de presentar trabajos que, primero, no sea que lo tengamos que hacer los adultos, o sea, si una maqueta tiene características tales que un nene de segundo grado no lo puede hacer, si no lo ayuda a un adulto y es premiada la maqueta más linda que claramente fue desarrollada por un adulto, y bueno, no estamos estimulando esa potencialidad de embarcarse en producciones significativas, auténticas que hay que hacer, hay que rehacer, hay que mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante también que se pueda romper la lógica de los temas se acaban cuando se acaba el bimestre, el trimestre, el cuatrimestre, sino que los temas, las producciones se puedan ir desarrollando y ampliando y mejorando. Les tenemos que mostrar a nuestros hijos que, a nuestros estudiantes que pueden mejorar a lo largo del tiempo sus producciones y ahí hay dos herramientas fundamentales que una es la retroalimentación del docente y otra, una palabra que decimos mucho pero a veces nos cuesta practicar que es la autoevaluación del estudiante. Tenemos que enseñarle al estudiante a poder poco a poco valorar su propia producción y el mismo decir y me falta, puedo hacer más, ayúdame a hacer más, mira, acá me la entregaste y me saqué un 10, pero aunque me saque un 10 quiero hacerlo mejor. Esa posibilidad es una posibilidad que se da gestionando el tiempo y es fundamental para que el aprendizaje sea un aprendizaje duradero de capacidades para poder seguir ejerciendo a lo largo de toda la vida. Tercero, la comunidad, hay una pregunta básica que podemos hacer a los docentes, a las autoridades de las escuelas donde van nuestros hijos que es qué actitud vamos a tomar como adultos todos desde el portero, la cocinera, el docente, el director de escuela y nosotros ante la burla. La burla entre los estudiantes no es de ahora, es una cosa típica que suceda entre personas que comparten el espacio de esta manera y la burla debe ser erradicada de raíz. Como adultos no podemos tolerar la más mínima burla dentro del centro educativo habiéndola escuchado como adulto, obviamente, si se lo dicen en el recreo de a dos es otra cosa, pero si nos enteramos es una cosa que debe ser erradicada por completo, debe ser analizada, tematizada, se deben pedir disculpas porque la burla que es una expresión de desprecio es la cizaña que come y que va corroyendo esa capacidad de construir comunidad. Sí. Y rápidamente cierro la parte del sistema que uno pudiera decir bueno, más de contenidos, qué cosas puedo hacer con respecto a los contenidos. Me voy a tomar solamente dos cuestiones para no, ya estáis larguísima, lengua y matemática. Matemática, revisen por favor cómo sus hijos, sus hijas, si los problemas, primero si hay problemas matemáticos o hay puro ejercicio. Si hay puro ejercicio es muy poco probable que se esté desarrollando un pensamiento matemático profundo, muy poco probable. Si los ejercicios son repetitivos, si hay unas largas listas de siempre, o sea, si que un día ya cuentas, cuenta. Las tablas de multiplicar hay que acabarlas memorizando, sí, hay que acabarlas memorizando, pero no empezar por ahí. Pero digo, básicamente, miren en los cuadernos las carpetas de sus hijos varias hojas de matemática y fíjense si hay problemas, si los problemas son interesantes, por así decirlo, y sobre todo pregúntenle si les han dado tiempo para resolver el problema con sus herramientas o acabaron copiando una respuesta que alguien puso en el pizarrón, que dijeron, bueno, a ver, ¿quién contestó? ¿Quién resolvió el problema? Gabriela, bueno, pasa el pizarrón, copia en el pizarrón su resolución y todo lo demás copiamos. Si se hizo eso de primer grado al último año de la secundaria, muy difícilmente se esté construyendo ese conocimiento del sistema matemático que es tan necesario hoy. Lengua. Pregúntenle a sus hijos en cuántas clases el docente leyó y explicó, no solamente el de matemática, no solamente el de lengua, cuántas veces la situación de lectura modelada por un adulto en la cual la lectura se usa para entender algo, ya sean las instrucciones del famoso horno o una poesía o entender un texto expositivo, cuántas veces en las últimas semanas la clase consistió en un modelaje de lectura por parte del docente. Si hay pura lectura espontánea, es muy poco probable que haya un desarrollo de la comprensión lectora de calidad. Perfecto. Yo, un segundo, porque veo que hay gente levantando la mano para ser justos con los que están poniendo preguntas en el chat, les pido por favor a Guillermo, a Claudia, a Patricia, que pongan las preguntas en el chat que yo las levanto y ahora en un ratito abrimos a preguntas de todos, porque ya hay gente que viene escribiéndolas hace un ratito. pero bueno, nada, queda claro. Respecto de los aprendizajes, mientras vos hablabas había muchos que decían en el chat o que comentaban como que esto es una situación ideal pero que en el aula no pasa o que tienen dudas si el sistema o si los docentes están preparados para cumplir con estos objetivos o para enseñar de esta manera. ¿Cuál es tu opinión respecto del sistema en general o del rol del docente? Bueno, el sistema en general digo, a ver, hay muchas o sea, esto que estamos como se dice compartiendo obviamente hay un montón de centros educativos de escuelas donde esto sucede no es que uy, no estoy la civila de Delfos ahí para nada justamente por eso digo es una reflexión basada en la experiencia y el conocimiento directo de tantas buenas experiencias pero a su vez los resultados que si miden estas evaluaciones de la calidad nos muestran y ciertas cuestiones que estamos viendo en la ambientación nos muestran que esto no está sucediendo en todas las aulas. A ver, hay muchas cuestiones también creo profundamente en cuestiones de la política educativa y que hay una responsabilidad de las conducciones de los sistemas educativos para instalar prioridades que a veces se enuncian formalmente pero no están los medios para concretar pero como no es este el ámbito donde estamos hablando lo que justamente queremos decir es bueno ¿qué podemos hacer desde este diálogo familia-escuela para poder propiciar estas zonas de encuentro y nosotros creemos que hay muchos docentes y muchos directivos que todavía están como justamente presionados por una imagen de calidad donde lo que importa es dar rapidito muchos temas donde lo que importa es que el cuaderno esté lleno con muchas cosas muchas actividades y no porque nosotros lo hayamos pedido sino que hay como una inercia en la cual esto es visto de por sí una señal de calidad de tomar muchas pruebas y esto es lo que me parece que en un diálogo podemos solicitarle a los docentes dialogar sobre cuáles son esas condiciones de vida cotidiana en el aula que está en nuestro alcance de resolver y la gestión del tiempo está en nuestro alcance de resolver porque lo que he comentado de matemática y de lengua por ejemplo no es que requiere ni tecnología ni la computadora es modos de gestión en el aula y entonces eso podemos tratar de dialogar y una de las primeras cosas es transmitir y llevar a decir bueno programa como lista de contenidos o programa como red tiempo para la profundidad o tiempo para pasar rápido por los contenidos claro exacto acá respecto de los contenidos hay una pregunta interesante de Iván que dice ¿cómo se establece un límite a la cantidad de contenidos adicionales? y él menciona con mucho criterio sobre todo lo que pasa en el secundario cuando aparecen contenidos que parecen fundamentales y en vez de revisarse el currículum se empiezan a agregar contenidos y que no permiten o que nos aleja cada vez más de esta idea de red o de trabajar por intereses o de trabajar por ¿cómo es posible o cómo debería hacerse? Sí, a ver esto por supuesto que hay cosas que son parte de una definición como decía antes de política educativa pero de todas maneras a nivel de centros educativos de digamos de escuelas secundarias y por lo menos a nivel de los profesores que sean más permeables porque sabemos que es bastante digamos se abre mucho la posibilidad pero yo creo que muchos profesores justamente ven ellos o sea perciben esta tensión entre la profundidad y la cantidad y tranquilizarlos con respecto a que se valora la profundidad se valora la producción se valora el compromiso es un mensaje que lleva tranquilidad y que creo que se puede transferir se puede transmitir y se puede dialogar sobre esto obviamente algunos serán más permeables que no porque hay quien dice bueno hay Sinovi autores de Siglo de Oro Español ¿cómo voy a aprobar literatura de tercer año? y yo tengo un lío entre digamos nada realmente hay mucha hay mucha algunos les costará más a otros les costará menos sobre todo el profesor de secundaria el profesor de secundaria lo tenemos que acompañar mucho porque la mayor parte de los profesores trabaja o sea eligió o está en esa profesión porque le gusta la disciplina o sea el que está a nivel inicial o primaria me gustan los chicos yo prácticamente no conozco casi ningún profesor de secundaria que a mí me encantan los adolescentes a mí me encanta historia o biología pero nada lástima que lo tengo que trabajar con adolescente pero bueno creo que hay que empezar una cadena de experiencias porque cuando el profesor ve que la experiencia es útil y es tranquilizadora y es potente va contagiando y es de a poquito mucho no podremos hacer pero sí podemos generar aunque sea una experiencia significativa seguro que se puede generar claro perfecto hablabas de pensar en red ¿no? nos contás un poco qué es esto como qué significa el concepto de pensar como un aprendizaje en red y no como vos bien decías como de asignaturas o de temas que entran y salen sí bueno es que a ver voy a hacer un poquito de algún comentario un poquito más técnico digamos hay una disciplina que se llama la didáctica la didáctica general y la didáctica de cada una de las áreas que como que se propone convertir un cierto campo de conocimiento una cierta realidad en algo que puede ser comprendido por determinado perfil de persona la didáctica tiene varios digamos tiempo de desarrollo pero durante mucho tiempo la didáctica consistía en pensar qué tan chiquitos tienen que ser los pedacitos que tengo que enseñar y en qué orden los pongo es decir supongamos entonces me puse primero las letras y entonces después las letras la sigla la mejor manera de enseñar a leer y escribir es ir por pedacitos o la mejor manera de enseñar historia es empezar primero por la fuente de la historia después por no sé qué y después empezar por los sacillos localdeos y bueno y todos sabemos que nadie ve edad media en la escuela secundaria porque nunca llegamos pero durante mucho tiempo cuando la escuela era el lugar donde se accedía a esos elementos de contenido yo muchas veces transmito o cuento una experiencia que yo tengo casi 60 casi a punto de cumplir que cuando estabas en la escuela cuando yo estaba en la escuela te regalaban una enciclopedia teníamos una enciclopedia que vendían a veces por las casas que pasaba el vendedor de libros y una madrina una tía te compraba la enciclopedia y ese era el modelo o sea teníamos que tener un lugar a donde ir a buscar ese fragmento de información para poder responder tal o cual tal o cual contenido y esa especialización fue la que fue desarrollando las disciplinas ahora bien la manera de conocer del ser humano es integral y voy a una cosa digamos para que vean cómo está organizado nuestro cerebro es decir si nosotros estamos en cualquier lugar en que estamos tenemos unas estructuras de nuestro cerebro que hace que lo que escuchamos lo que olemos lo que vemos lo que sentimos la posición en nuestra experiencia interior está integrado en una única experiencia pero una cosa es un estímulo auditivo otro es lumínico otro es sensorial otro no sé qué y sin embargo nosotros si integramos nuestra manera de trabajar de la que uno funciona nuestra máquina cerebral es integrar mirar la realidad y buscar la integralidad así funcionamos entonces en este momento en el cual el acceso al contenido atomizado está tan disponible nuestro gran reto es decir bueno cómo puedo mirar lo que miro por la ventana del aula la música contemporánea la tecnología del celular la guerra en Ucrania desde la perspectiva integral y de ahí ir diciendo qué campos de conocimiento me iluminan ese es el gran desafío porque nos obliga a cooperar a los adultos claro que sobre todo en secundaria y nos obliga a cooperar porque historia geografía y tecnología van a tener que cooperar pero nos va a hacer mucho bien a nosotros también porque nos alivia porque el ser humano si trabaja cooperativamente todos se alivian entonces el profesor está tan acostumbrado a trabajar solo que ojalá podamos romper eso y pueda decir bueno que aprendan tal cosa no es responsabilidad mía solo es de todo este grupito de cinco o seis profesores y también va a aliviar a los profesores y el aprendizaje va a ser más duradero claro y nuevamente es una cuestión de política educativa también darles el espacio a los docentes para trabajar en grupo que sabemos que no siempre sucede sobre todo en el nivel secundario una de las de las preguntas que quería ver acá está Sandra que es un poco en línea con lo que estás diciendo pero como más específicamente Sandra pregunta por estrategias aconsejables aconsejables para elevar la competencia lectora para elevar el rendimiento académico de los alumnos sé que vos tenés una posición al principio de la charla hablaste de la importancia de la lectura no sé nos querés contar algo voy a hablar de escuela pero entre tanto si pueden pasar la foto esa que les mandé hace un ratito bueno la comprensión o sea la lectura la palabra escrita es una gran conquista de la humanidad una gran conquista de la humanidad que nos llevó milenios construir este el sistema de escritura como manera de compartir de una manera más allá de la interacción directa compartir información perspectivas creación expresión etcétera la lengua la lengua oral es una lengua es natural o sea el ser humano salvo que tenga unas poquitas patologías que existen una gran mayoría de los niños que están en un medio en el cual le hablan van a aprender a hablar en esa lengua o esas lenguas en las que le hablan dos, tres lenguas y van a poder cambiar de una de una de una lengua a la otra sin ningún problema lengua oral la lengua escrita es una lengua que debe ser enseñada es una lengua que como la humanidad tardó milenios en construir y en depurar el ser humano tarda años varios años en dominar en profundidad tarda varios años en dominar en profundidad porque tiene que conocer las reglas del sistema alfabético las reglas del sistema de composición sintáctico las características de los distintos tipos de texto la manera de vincularse con este con el acervo cultural de una sociedad eso lleva a ser lector competente lleva no menos de diez años de ejercitación continua y sostenida hasta lograr dominar una lectura fluida tal que esa lectura o sea el enfrentar por así decirlo la vista con la palabra impresa gracias la vista con las letras impresas sea tan automático convertirlo en lectura en la traducción de ese texto que me libere energía mental para la interpretación señal de alerta si yo tengo mi hijo mi hija tiene diez once años y para leer un texto tiene que oralizarlo tiene musita mueve los labios tiene que pronunciarlo pero ya está en una edad en la cual tendría que haber empezado a automatizar conductas lectoras de modo tal de que sea automático sea automático leer y quede energía cognitiva liberada para comprender entonces esta es una señal de alerta muy concreta cuarto grado ya la lectura en la cual tengo que apoyarme en la pronunciación ya sea que lo pronuncie en voz alta tengo que uno se da cuenta que están moviendo los labios ¿no? bueno claramente eso es una señal de que la lectura no se está automatizando al ritmo que se está automatizando en la escuela la práctica lectora ocurre en lengua y ocurre en todas las disciplinas porque es la herramienta por excelencia aún de la pantalla digital es la herramienta por excelencia pero debe ser explícitamente organizada por el docente para ir recorriendo paso a paso los distintos componentes de la comprensión lectora por eso les decía que hay que preguntar a nuestros hijos y hablar con los docentes de cuántas veces el docente va entregando textos para leer pero modelando la lectura cómo lee un lector experto un texto de ciencias sociales de historia de geografía de literatura etcétera va a pasar con la lectura como pasa en esta foto esta foto digo porque también nos pasa a nosotros igual es una foto de una lectura familiar una lectura en la cual claramente en un ambiente informal están todos descalzos están leyendo hay un niño que lee ya mira más de costado porque sabe leer hay otro que está más atento tratando de desentrañar que es eso que está leyendo la mamá hay otro que está ahí medio jugando pero está ahí está escuchando no mira el libro pero está claramente escuchado y hay otro que se durmió escuchando el rumrum de la lectura de la madre esto sucede en un aula también cuando un docente modela lectura va a tener que estar observando que hay estudiantes que pueden ir haciendo distintas cosas pueden ir haciendo algunos ya están en condiciones de determinado tipo de comprensión otros se nos duermen porque no están entendiendo pero bueno a ver todos pueden llegar a ser lectores competentes pero tengo que ir generando paso a paso ojalá grado a grado paso a paso pero si no siempre se puede recuperar yo tengo un niño un estudiante de quinto grado que no tiene este nivel de lectura ¿cómo se recupera? uno con práctica dos práctica basada en lecturas de interés para el chico porque cuando está la lectura se hizo dificultosa porque hubo algunos digamos malas experiencias de aprendizaje inicial de la lectura para recuperar y sostener el esfuerzo que significa entrenar ¿no? todo lo que hay que entrenar no quiero ser extensa pero son una cantidad enorme de procesos mentales que hay que entrenar para poder leer que sea con un texto de interés del chico que lo hagamos hacer esa ejercitación y si hay que liberarlo de leer otras cosas para que lea moto fútbol moda romance lo que sea que interese que lea eso pero que lea mucho y que todos los días le cuente a la maestra que es lo que leo a la maestra y a mamá papá abuela tío quien sea madrina que le cuente lo que leyó hay ciertas pautas no tiene sentido dar las horas pero hay pautas específicas para ir avanzando en esa progresión ya se puede sacar la foto en esa progresión de la comprensión lectora que requiere tiempo requiere guía experta pero que requiere de alguna manera cuando la motivación el interés el gusto si lo vamos a hacer engancharse con la lectura a los clásicos muchas veces se llega no se parte la lectura del clásico sino que se llega la lectura del clásico así que bueno y comprensión lectora y por eso es lo que no me quería olvidar para la universidad para el mundo del trabajo es una de las principales claves de calidad que miran de todo el literario anterior lo vemos en infinidad en infinidad de manifestaciones que te dice el profesor del profesorado de la universidad llegaron los chicos ni entienden lo que leen les tengo que explicar y el año pasado salió una fábrica de Toyota acá en Campana que no encontraba que pudieran leer el manual de instrucciones o sea lectura no que supieran ya torno de control numérico entonces esto de la lectura claramente es un es una variable de calidad requiere tiempo requiere guía requiere textos de interés requiere poder elegir qué leer y requiere modelaje adulto para poder formarse en eso que es realmente un gran logro pero un gran desafío del pensamiento y de la producción humana como sociedad como cultura global clarísimo bueno nos estamos acercando al final te invito Irene a ver si puedes prender la cámara para estos últimos minutos a ver si no se nos corta y todos te pueden ver quiero quiero decirles que estuvimos leyendo el chat que sé que hay un montón de preguntas que no levantamos temas que estuvieron conversando entre ustedes y que los guardamos para aprovechar el espacio del ENFE para hablarlo entre familias para hablarlos nuevamente con Irene que va a estar con nosotros y con todos los especialistas que nos van a acompañar hablaron mucho en el chat aunque Irene algo también habló sobre los docentes qué pasa con la capacitación de los docentes pueden los docentes estar a la altura fue una de las preguntas que apareció hubo toda una conversación también respecto de los contenidos la es y sí la es y no hubo muchas preguntas respecto de inteligencias múltiples respecto de chicos que tienen otro tipo de necesidades necesidades especiales y cómo si está la escuela dispuesta a acompañarlos o preparada para acompañarlos todo esto disculpen que por una cuestión de espacio no entró pero no lo estamos ignorando lo guardamos lo conversamos en Rosario del 30 al 2 de octubre y si querés Irene es lindísima la foto y lo que nos contaste y cómo nos enseñaste a mirarla cómo cada niño estaba leyendo o acercándose a la lectura de una manera distinta tenemos unos minutos más para que nos regales de cierre y si querés cerramos con tus palabras y seguimos en Rosario bien yo simplemente les quisiera transmitir la confianza ojalá si uno hubiera un pendrive una dosis una pastilla la importancia de la confianza que tenemos que tener en las capacidades cognitivas sociales emocionales de todos de todas las personas los seres humanos tenemos un capital en nuestra capacidad de vincularnos en nuestra capacidad cognitiva sociales emocionales y que el desafío de la educación siempre dicen hay una persona que dice que es convertir la inteligencia en el talento el talento es sería para esta persona la inteligencia puesta en acto entonces transmitir que todos nuestros hijos nuestros hijos tienen las capacidades cognitivas para participar en situaciones significativas de aprendizaje que les permitan desplegarse nuestros hijos y los hijos de todos estamos tan acostumbrados lamentablemente a enfatizar las diferencias que no tenemos presente que los seres humanos somos mucho más parecidos entre nosotros que diferentes y podemos contamos con eso como una oportunidad para el desarrollo personal de nuestros hijos pero también para el desarrollo cooperativo y colectivo o sea realmente hay una dimensión a veces se habla mucho y siempre se parece mérito sí mérito no facilismo sí facilismo no y ojalá podamos instalar una idea de esta idea de por así decirlo de la meritocracia comunitaria es decir este grupo clase es el grupo en el cual voy a aprender voy a desarrollar voy a poder aportar con este grupo me voy a seguir vinculando durante varios años y vamos a aprender mucho más si aprendemos juntos que si aprendemos cada uno aislado no solamente los estudiantes sino todos nosotros y muchas felicitaciones por el esfuerzo que han hecho a lo largo de estos años y les debo decir que hay mucho por hacer así que ya tienen mucho camino por delante muchísimas gracias bueno nuevamente gracias Irene fue un lujo tenerte espero que todos lo hayan disfrutado y nuevamente los esperamos en el ENFE seguimos conversando y nada y nos llevamos todas estas inquietudes que quedaron en el chat para seguir conversando en vivo así que gracias a todos por participar muchísimas gracias Irene muchas gracias por favor gracias a ustedes muchas gracias Irene muchas gracias a todos y a todas nos nos es un momento la organización que me comité para hacer el chat ¡Gracias!